¿Para qué se ha divertido de qué tal de ser regla? Es desarrollar la disciplina de los jugadores. Lo que hace ese reglamento es de que sea más dinámico. La actitud es siempre de participación. Lo que observar es desde que entras a la cancha. Al análisis detallado. Voy viendo mis habilidades. Puede ser por actitudes físicas. Emocionales. Puedes ver tus errores al 100%. La confianza yo creo que es la base de cualquier actividad. Todo eso combinado entre ellos, se les va a dar el éxito. Sesión 35 Diseñando estrategias Identificarán la estrategia como propuesta de planeación para la práctica de juegos de cancha compartida. ¿Te ha pasado alguna vez que jugando tu equipo no da ni una y todo parece salir mal? ¿Por qué será? Tal vez porque no han diseñado una buena estrategia de juego. La palabra estrategia se acuñó en las estructuras militares de la antigua Grecia y se define de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, como el arte de dirigir las operaciones militares o bien como el arte o traza para dirigir un asunto. Posteriormente, este concepto se trasladó a muchos otros campos de la actividad humana, con lo que su significado se amplió. En términos generales, podemos decir que una estrategia es un proyecto o plan que se crea para coordinar ciertas acciones destinadas a alcanzar un objetivo. En el ámbito de la educación física, la estrategia es un componente esencial porque no solo nos ayuda a organizar un juego a corto o mediano plazo, sino que nos permite lograr aprendizajes para toda la vida. En los juegos que se practican en equipo, no podemos confiar únicamente en el talento y habilidades de los jugadores, por lo que es recomendable crear estrategias que ayuden a mejorar nuestro desempeño como equipo y de ser posible lograr la victoria. Los pasos a seguir para crear una estrategia de juego son tener muy claro el objetivo principal, es decir, lo que se quiere lograr. Por ejemplo, clasificar a la siguiente etapa o ganar un torneo. Realizar un análisis de las características del equipo que contemple las habilidades físicas, el nivel técnico y la condición física de cada jugador y del equipo en general, así como los errores y problemas surgidos en juegos anteriores. Crear un plan de entrenamiento que estimula y desarrolle las habilidades de todos los jugadores y que corrija los errores encontrados. Considerar las condiciones externas que podrían afectar el juego, tales como la cancha, el clima, el horario y el nivel de la competencia. Prever las situaciones que se pueden presentar durante el juego, para lo cual es recomendable estudiar las jugadas de los oponentes. Diseñar jugadas de ataque, defensa o que contemplen ambas fases del juego. Frecuente y erróneamente, confundimos la estrategia con la táctica. Por tanto, es preciso aclarar sus diferencias. La estrategia es un proyecto para organizar un juego y tratar de alcanzar un objetivo propuesto. La táctica es una jugada específica durante el desarrollo del juego, donde se resuelve una situación imprevista mediante la aplicación de conocimientos teóricos, habilidades físicas y capacidad para percibir rasgos psicológicos de los oponentes. Suena muy interesante crear estrategias, pero será muy difícil. ¿Qué te parece si lo averiguamos mientras aprendemos a jugar Ultimate Frisbee? ¡Vamos! Ultimate o Ultimate Frisbee es un juego creado en 1967 por un grupo de estudiantes de secundaria en Maplewood, New Jersey, Estados Unidos. Después de mezclar deportes como el fútbol, el fútbol americano y el baloncesto, utilizando un frisbee como móvil. De manera profesional se juega en un terreno rectangular de 100 metros por 37, pero ustedes pueden adaptarlo dentro de la cancha de la telesecundaria. Solo recuerden dejar un espacio para las zonas de gol de cada equipo y para el campo de juego. Para jugar se necesita un frisbee o disco volador, como este que vemos en pantalla, y formar dos equipos de siete integrantes cada uno. Recuerden equilibrar el número de mujeres y hombres en cada equipo. Además, tengan en cuenta que el equipo debe contar con algunos jugadores de reserva, o como se dice en el ámbito deportivo, en la banca. Recuerden que en este juego no hay árbitros ni jueces, por lo que entre todos deben tomar las decisiones necesarias, de mutuo acuerdo y con un espíritu de juego limpio. El juego inicia en la zona de marca del equipo que tiene el frisbee, el cual avanza con los pases entre jugadores, sin importar el lugar en que se localicen dentro de la cancha. Mientras tanto, el equipo contrario tiene la tarea de interceptar el disco para tener la oportunidad de avanzar y anotar. El gol, anotación o punto, tiene lugar cuando un jugador recibe el frisbee dentro de la zona de gol, como resultado de un pase. En general, el juego se divide en dos tiempos, cuya duración se acuerda de antemano entre todos los jugadores. Entre ambos tiempos se puede hacer un descanso de diez minutos. Las principales reglas del Ultimate son No correr con el disco en las manos. Un jugador puede retener el disco únicamente saltando sobre un pie pivote durante un máximo de diez segundos, tiempo que cuenta en voz alta el jugador que lo marca. De manera general, solo un jugador puede marcar a otro jugador. Sin embargo, cuando un jugador tiene el disco, pueden marcarlo tres jugadores contrarios. Pero el segundo y el tercer marcador deben mantener una distancia mínima de tres metros. En ningún caso se permite el contacto físico. Si lo hubiera, y esto ocasiona la pérdida del disco, el juego se reinicia desde esa posición. Pero si hay desacuerdo entre los jugadores, el jugador que tocó a su compañero recibe una falta y el juego vuelve a iniciar. Si el pase no se completa, ya sea porque el disco cae al suelo o es interceptado, este pasa a manos del equipo contrario. Por último, se pueden realizar cambios de jugadores solo al lograr un punto o si un jugador resulta lesionado. No sé si este juego te parezca tan difícil como a mí, pero algo de lo que estoy seguro es que nos vamos a divertir mucho. Sí, yo creo que sí. ¿Estás listo? Sí, vamos. ¡Vamos! 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 Bueno, creo que tenemos que practicar un poco más. No, dejamos pasar algo muy importante. Sí, el frisbee. No, no aprendemos una estrategia para el juego. Bueno, las ventajas que ofrece el tener las estrategias para un partido es saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Tener siempre la tranquilidad para que tú conozcas al oponente y puedas ahora sí que aplicar la estrategia que ya tengas desde antes o la formules en el momento de que tú estés jugando. Básicamente es optimizar ciertas tácticas y desarrollar las habilidades. Siempre debe establecer una estrategia con la cual se puede abordar para efectos de avanzar o de llegar a una meta. Primero, como les menciono, conocer al equipo, a tus compañeros, ver qué posición van a ayudar a cada compañero para así poner una posición específica y que el equipo pueda tener un juego en conjunto. De las habilidades que pudiera tener cada jugador y cómo estas pueden afectar al equipo. Las fortalezas y debilidades tanto de un equipo como del equipo contrario. Eso es lo que en un momento dado el día de mañana se aplicará en la vida profesional, en la vida personal y en la vida académica del ser humano. Primero, la comunicación creo que son cosas que todos conocemos, sabemos, pero no las aplicamos siempre. Entonces, pues yo siempre tuve comunicación con mis compañeros y al final al otro equipo lo observamos bien y pudimos darle en sus debilidades. Desarrollar la habilidad de lanzamiento y la posibilidad de obtener la captura antes de un adversario y siempre con la finalidad de avanzar. Las estrategias nos van a ayudar siempre para ganar y hacia adelante, nunca haberte derrotado. Entonces, el mensaje para los alumnos o para los compañeros es que siempre tengan una estrategia día a día para ver lo que quieren lograr en ese día y les sirva en su vida en adelante. Ese sería el objetivo más que nada en una estrategia en la vida diaria. Simplemente que no se desesperen, que mantengan la calma y todo y pues sean observadores de todo su entorno para que puedan aplicar las cosas tanto en su vida y en el deporte, que siempre en el deporte que practiquen pues lo apliquen a su vida. Que tengan presente que la base del éxito es la disciplina y que básicamente a través del deporte el ser humano se vuelve básicamente un ente con mucha disciplina y con grandes posibilidades de desarrollar sus habilidades, aptitudes y sus capacidades. Creo que fue una buena idea aprovechar los minutos del medio tiempo para diseñar una estrategia de juego. Nuestra estrategia consistió primero en cambiar a algunos jugadores. Después decidimos a qué jugadores del equipo contrario teníamos que marcar, para lo cual designamos a nuestros compañeros de acuerdo a sus habilidades y complexión física. En nuestro equipo decidimos que lo mejor era hacer pasos largos y firmes y creo que nos funcionó bien. Al final no ganamos el juego, pero aprendimos y practicamos un juego nuevo y divertido. En los juegos de cancha compartida los equipos debemos tener en cuenta que en un mismo evento podemos ser ofensivos y defensivos indistintamente. Por lo tanto, es importante crear estrategias adecuadas para ambas situaciones, donde todos participemos y explotemos nuestras mejores cualidades y habilidades, siempre bajo la premisa del juego limpio y trabajo en equipo. Cabe resaltar que Ultimate Frisbee hace hincapié, de manera especial, en el espíritu de juego limpio, ya que como se juega sin árbitro, resulta imprescindible el establecimiento de acuerdos elaborados en conjunto a través del diálogo y la convivencia armónica. En Educación Física, una estrategia nos ayuda a planear, de manera anticipada, las acciones y desempeños que tendremos en un juego. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, la estrategia no es por sí sola una garantía del triunfo en un encuentro, ya que éste depende, entre otros factores, de las condiciones en que jugamos y de nuestras habilidades individuales y como equipo, así como de las habilidades de nuestros contrincantes. En este contexto cobra especial importancia el hecho de aprender a jugar con la mente abierta, de confiar en nuestro equipo y de reconocer a los contrincantes sin considerarlos como enemigos. ¿Sabías que las estrategias son muy importantes no solo para la cancha de juego, sino también para muchas otras actividades? ¿Cuál crees que sería tu estrategia para estudiar, bailar o ayudar en tu casa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!